Hola a todos y bienvenidos a mi guía de Batman AC En este video empezaremos a destruir todas las cámaras de seguridad que se encuentran en el distrito de Amusement Mile El cual es este Entonces lo que debemos hacer es encontrar la terminal, la consola que debemos hackear para que se desplieguen todas las cámaras de seguridad Dicha consola se encuentra justo aquí, viéndola desde el edificio de policía de Ciudad Gótica Para marcarla en el mapa correspondería a más o menos esta ubicación Veamos No muy lejos Sería más o menos Aquí Aquí Gracias.